Estoy buscando que le dije a mi hijo antes de ir a comprar otro por mi cuenta, ¿sí o no? Nosotros vamos a tener que comprar un árbol porque ellos nunca han puesto un árbol nuevo. La recomendación de las autoridades es denunciar a la municipalidad si hay un árbol en mal estado cerca de su casa. Así evitará ser multado y procurar que la especie dañada sea reemplazada para el beneficio de todos. Haciendo incluso algunas bromas por la polémica inicial de su romance, los actores Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez presentaron en Chile su última película titulada El Hilo Rojo. La pareja no se guardó secretos en una entrevista con Chilevisión Noticias. Porque todos hemos vivido el amor, todos sabemos de qué se trata el amor, lo que es perder la cabeza, lo que es no poder dormir. Y con esta protagonista que es la actriz más exitosa y talentosa de su generación. Está pago, quiero que semane que le pagué antes de empezar la conferencia. No te voy a decir cómo me pagaste. Bueno. Después de estos a mostrar su amor frente a todo Chile, así llegaron Benjamín Vicuña y Eugenia Tina Suárez, la actriz argentina que le robó el corazón al reconocido actor chileno. Ambos protagonizan El Hilo Rojo, película cuyo rodaje fue testigo de su amor y las polémicas, cintas cuyo argumento tiene un parecido a la historia de amor entre ambos. Por eso entiendo que sea como la fantasía de la gente que esté pasando eso en la vida real o que haya pasado eso. Nuestra historia fue bastante distinta, pero bueno, entiendo porque la similitud que tiene es la historia de amor en la vida real y en la película. Impresionantemente bella y cautivantemente directa y sincera. Así se presenta Tina Suárez, actriz que comenzó su carrera a los 11 años de edad y que hoy, a los 24, no tiene problemas en hablar de una relación amorosa que nació en medio de polémicas y rumores de infidelidad. El Hilo Rojo ya es incluso comparado con El Señor y la Señora Smith, película donde Angelina Jolie se conoció con Brad Pitt. Primero me encantaría porque amo a Angelina Jolie, pero es muy lejana porque en nuestro caso no hubo infidelidad y ya lo aclaramos en varios casos, así que creo que es una comparación errada. ¿Está un poco aburrida de que se siga todavía comentando eso? No, lo entiendo porque fue algo, un escándalo grande, feo, y lo entiendo, lo acepto y supongo que ya pasará. Como para mí ya pasó, supongo que en algún momento la gente también ya lo va a dejar atrás. Polémica que en Argentina, aseguran, es en parte responsable del éxito de taquilla de esta película romántica, 98 minutos de amor, que han sido más vistos que la exitosísima X-Men. Sí, mira, siempre se le van a encontrar vueltas, yo creo que la película habla por sí sola, se defiende y los diferentes factores o el ruido que se hizo innecesario es algo que ya quedó atrás y lo importante en este caso es lo que el público, cómo el público está vibrando. Nunca pensé que podía enamorarme otra vez. Yo quiero a mi marido y vos querés a tu mujer. Porque es el amor, ¿no? Sí, las cosas que se hacen por amor. Fueron 280.000 espectadores y creo que una película no se sostiene por un escándalo, lejos de eso. De hecho, siempre digo que los escándalos restan porque no me gustan y siento que restó. Esto no es real. Sí, somos reales. ¿Nunca pensaste que hubiera pasado entre nosotros? No pienso en lo que no pasó. Se roba la película, es una actriz que está muy bien, muy sólida a su corta edad y que tiene un futuro tremendo. Para cualquier actor es como un placer trabajar con Benjamín, porque además tiene buena onda, es humilde, siempre saluda a todo el mundo. Bueno, yo me fijo siempre en esas cosas porque cuando alguien es muy buen actor y después como persona deja mucho que desear, ya me empieza a hacer ruido. Ha sido un súper buen compañero. Piropos profesionales entre la que hoy es la pareja más mediática de la farándula chileno-argentina. Una dupla de actores que llevó al cine una historia de amor justo en el momento que empezaron a construir su polémica relación. Bueno, y mucha atención porque el próximo lunes va a comenzar una nueva versión del Cyber Day con rebajas que aseguran van a ser de hasta un 70%. Las autoridades exigirán que los descuentos que se ofrezcan sean reales y que el tráfico por internet permita a los clientes navegar sin problemas.